hoy estamos con enol sierra eres licenciado en ciencias del ejercicio y experto en diabetes lleva dedicándose desde hace más de 10 años al estudio y divulgación de esta enfermedad y es formador en ejercicio y diabetes en la universidad europea enol te agradecemos por tu tiempo y bienvenido a este espacio es un placer para mí poder formar parte de este pequeño espacio que tenéis para divulgar sobre salud que es muy importante y encantado de estar aquí bueno hoy hoy estamos con enol porque la idea es pensar un poco cómo nos cuidamos si tenemos un diagnóstico de diabetes y de manera simple se suele decir que diabetes equivale a tener el azúcar o la glucosa alta pero es una enfermedad un poco más compleja no enol si así es al final el azúcar alto lo que es la glucosa de sangre es el síntoma de la enfermedad pero no la causa y al final pues a este tipo de enfermedad le da mucho miedo a los pacientes porque no es sólo tener al azúcar alto sino que desencadena en aumentar el riesgo de padecer otras muchas enfermedades de hecho la diabetes en este concreto la diabetes tipo 2 que es la más habitual en todos los pacientes el 90% de los tipos de diabetes son de tipo 2 y este tipo de enfermedad se conoce vulgarmente como la mochila de enfermedades eso quiere decir pues que al final tienes una patología clara pero que desencadena de muchos otros problemas a nivel cardiovasculares tanto de vasos aninios pequeños se llaman microvasculares como de vasos aninios grandes como aumentar el riesgo pues de cáncer en hasta en cuatro veces y en otras muchas patologías digo esto por ser una enfermedad también compleja el hecho de cuidarse cuando uno ya tiene el diagnóstico es también complejo digo me implica un cambio muy rotundo en mi vida una vez que yo recibo el diagnóstico es una pregunta muy interesante y para poder responder habría que ver pues lo que hace la persona antes de ese diagnóstico porque puede ser un cambio bastante rotundo en función de cómo fueran tus hábitos previamente a padecer esa enfermedad normalmente en la experiencia que tenemos por haber ayudado a más de mil pacientes simplemente son cambios pequeños que hay que hacer pero sí que hay que tener el compromiso y la responsabilidad de hacerlos a la hora de pues de aprender a comer aprender a nutrirnos eligiendo buenos alimentos aprender a hacer ejercicio que no hace falta largas horas en el gimnasio sino que un poco de ejercicio estructurado y eso pues serían los cambios principales también junto con mejorar el descalzo la gestión del estrés pero son cambios sencillos cambios que están en la mano de cualquier persona que por supuesto quiera hacerlos y tenga la voluntad lo primero de aprender y luego de aplicarlos que en sí es fácil los hábitos son fáciles de llevar a cabo pero luego en la práctica pues no resulta tan sencillo porque tenemos esas costumbres esas culturas que hay muchas veces son hábitos anagados que cuesta cambiar y digo cuando una persona se compromete y comienza con estos cambios hablando de la diabetes tipo 2 que es la mayoritaria y acá se plantea la duda que tienen muchos es y que es una cuestión de términos y vos nos explicarás mejor si yo puedo curar la diabetes o solo la voy a controlar ¿cómo es este camino? porque sé que muchos tienen esta idea de que por ser una enfermedad crónica no se puede curar pero también depende de lo que uno entiende y es curarse de una enfermedad ¿cuál es tu visión al respecto? claro me parece una pregunta muy muy buena ¿por qué? porque yo nunca hablo de curación ¿por qué? porque es un campo que no se puede comentar en enfermedades crónicas de hecho por ejemplo te voy a poner un caso dramático que yo he vivido en mi familia y seguramente muchos de vosotros que me estéis escuchando lo vivís el cáncer cáncer tú tienes un tratamiento oncológico realmente acabas con el cáncer ¿no? acabas tu tratamiento pero no te has curado es una enfermedad crónica que requiere cuidados crónicos que te va a hacer que requiere que te sigas cuidando porque al final pues muchos pacientes que fallecen no fallecen realmente por el cáncer sino igual por sucesos cardiovasculares después de haberlo superado en este sentido en la diabetes la diabetes se puede curar pues a mí no me gusta decir curar pero sí se puede revertir ¿por qué me gusta decir revertir? porque tú tienes un daño metabólico que es que no toleras bien los hidratos de carbono que puedes tener una deficiencia en la producción de insulina en tu páncreas y los estudios nos dicen que en las fases iniciales de la diabetes no solo se puede conseguir que tengas los niveles de glucosa normales y que dejes de necesitar medicación y tu médico te la suspenda es lo que se conoce como remisión de la enfermedad sino que en esas fases iniciales por debajo de los 8 años se puede revertir eso que significa que se puede incluso recuperar la capacidad pancreática que has perdido porque se sabe que cuando tenemos diabetes cuando tu glucosa está por encima de 126 en ayunas no solo es que tienes el azucar alto quiere decir que tu páncreas ha perdido entre un 40 y un 60% de la capacidad eso nos dicen los estudios ¿por qué? porque si no hubiera perdido la capacidad hubiera trabajado horas extra y te hubieras mantenido las glucosas bajas ¿no? entonces cuando se te sube de ahí pues eso es lo que nos demuestran los estudios pues en la fase inicial incluso se puede recuperar esa capacidad de segregar insulina por el país bien entonces acá el concepto sería que con una serie de hábitos bien implementados el concepto es que yo quizás pueda dejar de depender de de esta medicación que me receta el médico o sea por un tiempo por un lapso de años pero bueno de eso hablamos cuando hablamos de revertir si en este sentido lo que al final se puede conseguir es digamos parar la enfermedad pues parar la enfermedad ponerla en remisión apagarla y no padecer pues sus problemas que es al final por lo que hay que optar ¿no? es decir si yo consigo revertir la enfermedad voy a mejorar mi calidad de vida mi esperanza de vida al máximo posible porque tengo algo que me estaba dañando que lo he pues paralizado y eso es súper súper importante sobre todo en pacientes jóvenes que les quedan muchos años por vivir y es muy muy importante y sobre todo hay que tener en consideración que nosotros hemos tenido muchísimos pacientes que el hecho de que reviertas la diabetes no quiere decir que por narices la vayas a tener que sufrir de nuevo en el futuro no es algo que te vaya a servir para unos años no es algo que se ve a largo plazo de hecho te voy a poner un caso bastante familiar y es el caso de mi abuela y mi abuela materna pues ella remitió su diabetes y ya han pasado más de 8 o 9 años y sigue ahí con la diabetes en remisión y no la vuelta a pesar de tener ya más de 80 años entonces al final hay que entender eso que muchas veces nos auto engañamos a nosotros mismos porque es un boicoteo ¿no? ¿para qué voy a revertir la diabetes si luego en el futuro la voy a tener igual ¿no? no hombre no al final lo que tienes que optar es por una buena calidad de vida y para eso tienen que estar los hábitos siempre que luego podemos llegar a no necesitar medicación pues genial que luego necesito X medicación bueno pues si necesitas menos y tienes más calidad de vida tampoco hay que decirle que no es y en esto por ahí que mencionabas me quedé pensando que decías bueno cuando la persona con el diagnóstico de diabetes es más joven tiene mucho más tramo por delante en la experiencia de ustedes trabajando con personas con diabetes es más difícil que la persona joven se concientice de los cambios que tiene que hacer que quizás la persona más grande o no no hay diferencia de edad yo como no te quiero engañar de este espacio tan bonito que tenéis aquí te diría que yo estoy demasiado desesperado para compartirte esa respuesta ¿por qué? porque a mí la gente que me viene ya la hemos concienciado entonces no lo puedo saber en la calle cómo está ¿no? pero sí que es verdad que a nivel general las personas jóvenes pues tienen más recursos a la hora de informarse de redes sociales de comunicación de leer vuestros artículos ¿no? en cambio a las personas más mayores les cuesta más llegar a la información y no solo llegar a la información sino que luego adquirir las soluciones que muchos profesionales planteamos de hecho nosotros la mayoría de nuestros pacientes son mayores pero sí que es verdad que hay que reconocer que al final nosotros les hacemos utilizar plataformas les hacemos los seguimientos y todo y eso pues es un hándicap ¿no? porque no todo el mundo sabe usar las tecnologías y los móviles entonces en ese sentido y es fácil que se conciencien las personas jóvenes pero por otro lado una persona joven no ve tan cerca el fin y la pérdida de calidad de vida evidente entonces hay como esa parte favorable de saber utilizar mejor las tecnologías de tener más fuerza interna porque no es lo mismo ponerte a ser sentadillas con peso con 50 ni con 80 ¿no? tienen esa fuerza interna pero por otro lado tienen toda esa parte en la que no tienen ese pensamiento en la cabeza integrado de yo quiero tener calidad de vida normalmente pues cuando más joven sean pues más fácil es pero el problema es también cuando eres muy muy joven realmente no es fácil llegar a una diabetes tipo 2 siendo muy joven no es habitual ahora está pasando en Estados Unidos por ejemplo en niños que es catastrófico niños con hígado graso con una obesidad muy grande y ya con diabetes desde niños es catastrófico pero no es lo general al final cuando tienes una diabetes tipo 2 que es una enfermedad metabólica tú tienes que estropear el metabolismo y para estropear el metabolismo necesitas el suficiente tiempo entonces hacerlo siendo muy joven no es habitual de hecho yo te diría que desarrollar una diabetes 2 por debajo de los 45 años no es muy muy habitual y no es sencillo aunque cada vez como tenemos peores hábitos cada vez será más fácil pero en ese sentido no y de hecho la mayoría de pacientes que tenemos es por encima de los 50 y esto me quedé con esto que comentabas de que no es lo mismo afrontar el ejercicio a distintas edades también hacerlo con peso o sin peso ¿qué sabemos hoy respecto al ejercicio? ¿cualquier ejercicio es válido dentro de una rutina para cuidarme si tengo diagnóstico de diabetes? ¿hay ejercicios más preferibles que otros? todas las respuestas son afirmativas todos los ejercicios son válidos y todas pero hay ejercicios mejores que otros ¿por qué quiero decir esto? yo tengo un mensaje muy contundente que es el siguiente porque vosotros ya son muchas personas que les podéis ayudar muchísimo y es tengas diabetes no tengas diabetes tengas resistencia de su urina tengas cáncer tengas la enfermedad que quieras tengo un mensaje para ti caminar no es suficiente caminar está muy bien para moverte para despejar la cabeza para sentirte bien pero no es suficiente caminar es para no estar mal pero no para estar bien caminar es un tipo de ejercicio que no genera por la intensidad que tiene nuestro cuerpo está muy adaptado a caminar y no genera una intensidad suficiente para generar cambios cambios evidentes a nivel de adaptaciones musculares ni cardiovasculares de acuerdo entonces en ese sentido estoy diciendo que la gente no camine no por dios la gente camine si me comparas estar viendo Netflix en el sofá con caminar caminar es maravilloso pero tenemos que entender que hay cosas más óptimas en este sentido yo recomiendo a los pacientes que se mantengan activos y que pasen y que caminen y que disfruten de la vida y de los parques pero luego también que tenga un mínimo estímulo muscular por lo menos tres veces por semana de hacer un fortalecimiento de fuerza especialmente si tenemos más de 50 años y sobre todo sobre todo si tienes más de 60 y estás en posmenopausia porque vas a tener una pérdida muscular mucho más grande con los años cuanto más avancemos en edad más prioridad hay que darle al ejercicio de fuerza entonces tenés una parte muy 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 importante y luego pues oye una vez que ya tengas una base de fuerza en las que ya hayas recuperado tus músculos ya tus músculos se contraejan bien ya tengas fuerza te sientes ágil ahí podemos introducir también el ejercicio cardiovascular como puede ser la bicicleta la carrera pero de forma más pautada tiene más sentido para asegurarnos de que mejoramos el consumo máximo de oxígeno que es uno de los principales predictores de mortalidad en el mundo es muy muy importante y cuando conseguimos eso cuando conseguimos eso lo que tiene que entender la gente es que no hacemos ejercicio para quemar calorías para adelgazar o para bajar a la glucosa el ejercicio es el arma más poderosa que tenemos para que nuestro cuerpo funcione bien funcione correctamente no solo para perder peso y bajar la glucosa y ahí lo que vas a conseguir si me haces caso y lo haces es mejorar el transporte del oxígeno en tu cuerpo entonces imagínate tú si tienes unos músculos más fuertes que funcionan mejor y además eres capaz de darle ese nutriente esencial que necesitan tus órganos que es el oxígeno de una manera más eficaz tu salud cambia 360 grados multiplicando tu energía y de hecho el músculo es capaz de combustionar la glucosa aumentar la oxidación de glucosa en más de 50 veces entonces el ejercicio sin duda es la vacuna contra la diabetes tipo 2 y todas estas afecciones bueno y esto va mucho de la mano es súper interesante el tema de que no es suficiente con caminar ¿cómo fueron cambiando también las recomendaciones de la cantidad de ingesta de proteína y que también para las personas que viven con diabetes en un momento quizás solo se hablaba desde la parte médica de que bueno limitar los azúcares eso era lo único que había que hacer con la nutricional ahora es mucho más complejo se sabe que es distinto cómo se plantea el hecho de comer y cada vez se le dio más valor al tema de la cantidad de proteína que tiene que ingerir cualquier persona y una persona que vive con diabetes ¿qué sabemos hoy sobre eso de la proteína que hay que ingerir para mantener nuestros músculos? sí esa parte es importante la proteína tiene un papel fundamental a nivel de macromutiente porque además de servir para multitud de cosas es para la aparición muscular de ligamentos de tendones y bueno y de hueso y todo pero al final lo que hemos visto en estudios es que además de ser buena para todo eso que ya habíamos visto que el músculo era fundamental la proteína lo que hace es que cuando tú incluyes proteína en una comida ralentiza el vaciado gástrico seguramente os ha pasado que hacéis una comida densa con bastante proteína y te quedas muy saciado es como que se hace la digestión pesada y tú dirás bueno eso es malo que la digestión sea pesada no la diabetes es muy bueno ¿por qué? porque al ser más larga la digestión pues los hidratos de carbono y la glucosa se absorben mucho más lentamente entonces la proteína reduce el índice glucémico de las comidas y se ha visto que aumentar la ingesta proteica en pacientes con diabetes tiene beneficios a la hora de control glucémico y además de todos los beneficios que pueda tener en cuanto a mantener nuestros músculos puestos en condiciones entonces es una parte muy importante ahora bien cuidado no vale todo para todos y hay un grupo de pacientes donde la cantidad proteica hay que disminuirla mucho y no se puede incluir porque hay insuficiencia renal la diabetes ha causado daños en los riñones y como tus riñones no filtran bien pues es el motivo por el que no puedes darle una dieta más alta en proteína y sería perjudicial esto sería muy importante valorarlo no obstante por eso siempre nunca está de mal cuando inicias cambios cambios importantes para ti para tu vida en tu salud oye que te asesores por un profesional que sea especialista en ese tema y que haya también atendido muchos pacientes en tu misma situación para valorar estas cosas porque el tema de la insuficiencia renal ya es muy complicado el cómo cuadrar la alimentación porque al final tienes que tener en cuenta no solo la proteína sino el sodio el potasio el magnesio un montón de minerales porque al final si no podemos dañar más al riñón y es lo que no queremos pero el mensaje es la proteína es buena y de hecho no es mala para los riñones el único caso sería cuando ya estén dañados ¿de acuerdo? entonces esa parte es muy importante y muchos de estos cambios que son para cuidar para cuidar la vida de una persona con diabetes en sí terminan también favoreciendo cuando hay sobrepeso la pérdida de peso pero también hay otro concepto muy importante y cada vez se empezó a hablar más que es esto de disminuir la grasa visceral no solo la grasa que vemos sino la grasa que tenemos adentro y que está vamos a decir pegada a los órganos ¿por qué? para todos pero ¿por qué en el contexto de una persona que vive con diabetes se volvió tan importante esto de tratar de reducir lo que llamamos la grasa visceral? sí sobre todo la grasa visceral es la que más se relaciona con los problemas cardiometabólicos y cardiovasculares pero el problema de la grasa visceral no es que se acelera a los órganos no es bueno se pega a los órganos pero el problema el problema el problema gordo es que se infiltra adentro es decir esa grasa que está pegada a los órganos está tan cerca de esos órganos que es muy fácil que se infiltre hacia adentro entonces tú imagínate ahora por ejemplo un músculo una fibra muscular que tú coges y le metes grasa por dentro ¿cómo crees que va a funcionar ese músculo? va a empeorar su funcionamiento ese es el problema real junto con la inflamación que genera lo mismo pasa en el corazón ¿veis que va a latir el corazón igual si tiene un montón de grasa por dentro que le dificulta esa contracción? no, le va a costar más trabajo ese es el verdadero problema y por eso hay que fanpizar sobre la reducción de la grasa misceral porque es uno de los marcadores que más se ha relacionado con la reversión de la diabetes tipo es decir eliminar esa grasa misceral hay otra cosa que también en estudios todavía no se ha analizado mucho pero ya os lo digo yo en la práctica que es la ganancia de masa muscular y de fuerza también se ve ¿qué pasa? que como en los estudios no es tan fácil hacerle ganar una cantidad de músculo relevante a los pacientes pues no tenemos estudios muy potentes a nivel de reversión de diabetes en cuanto a ganancia de masa muscular pero yo personalmente lo he visto con muchos pacientes casos de reversión de diabetes tipo 2 y de prediabetes en personas con infrapeso entonces toda esta mejora va a venir a raíz también de la masa muscular pero para eso para reducir la grasa misceral ¿cómo hacemos? os estaréis preguntando pues es muy sencillo pero es complejo a la vez cuando tú pierdes peso sobre todo si pierdes peso mal creyendo que tu cuerpo es tu enemigo y que la comida es tu enemiga pues ¿qué es lo que va a pasar? que vas a tener unos altos niveles de cortisón porque estás con miedo y eso te altera y ese cortisol alto hace que se te infiltre más grasa dentro de los órgãos es decir ese ratio de estos tenor al cortisón hace que se acumule más grasa ahí y lo que pasa es que algunas personas pierden peso muy muy rápido por hacer dietas extremas y ves como pierden reducen la cantidad de los brazos se reduce se estrechan los brazos se estrechan las piernas pero la barriga no baja ¿eso por qué es? porque no estamos reduciendo la grasa visceral estamos reduciendo masa muscular principalmente para reducir esa grasa visceral tenemos que hacer un déficit calórico comer la suficiente proteína como habíamos hablado anteriormente pero además entrenar la fuerza y ahora este mensaje es súper importante que escuchen todos los oyentes y es si tú entrenas la fuerza entrenar la fuerza es un tratamiento médico diría tan beneficioso tan colosal que es capaz de reducir la grasa visceral incluso aunque no haya pérdida de peso imaginaros lo que estamos hablando aquí ¿cuántos pacientes te dicen que no pueden perder peso? ¿qué voy a hacer? no tengo solución ¿quién es la solución? se llama ejercicio físico de fuerza entrena mejoras tu sincronización hormonal creas un efecto antiinflamatorio en tu cuerpo haces que la brasa se exprese mejor y reduces la glucosa la morgulina glucosilada la tensión arterial y corriges muchos problemas metabólicos incluso aunque hipotéticamente no perdieras peso súper súper interesantes los conceptos ahora en toda esta maraña que por ahí uno puede pensar cuando uno tiene reciente el diagnóstico de diabetes y que dice es mucho para poner en práctica es mucho para llevarlo adelante solo ¿existen programas de acompañamiento de apoyo para los pacientes que hayan recibido hace poco o que hayan recibido hace mucho el diagnóstico de diabetes y que pueden entrar en contacto con profesionales tú tienes un programa también nos gustaría que nos comentes sobre el de ustedes y también en general de qué se tratan estos programas de acompañamiento y de ayuda para las personas que viven con diabetes sí en este sentido hay varias formas de actuación y los pacientes tienen varias opciones y el arsenal lo que nos dicen los estudios es que lo que más ayuda a los pacientes es tener un programa multicomponente ¿y qué significa multicomponente? es que no podemos hacer seguir las pautas antiguas que había en la medicina donde el médico era el eje de toda la solución porque la tarea del médico es diagnóstico y tratamiento ¿no? pero luego hay otras otras ramas que estamos hablando está la rama la parte nutricional la parte de la psicología la gestión emocional que es muy muy importante luego está la parte del ejercicio físico también ¿no? luego la parte médica evidentemente fundamental todo eso pues son los programas multicomponente pues se describen por diferentes profesionales que te ayudan en todos esos ámbitos ¿de acuerdo? y que cada uno es especialista en su área y te pueden ayudar con eso luego además hay otra cosa que ha demostrado en los estudios que mejora el pronóstico de los pacientes y es un correcto automonitoreo es decir enseñar a los pacientes dar la educación diabetológica para que aprendan ellos a gestionar la enfermedad y aparte puedan revisar esos controles de glucosa y comprobar las mejoras y revisando todo cómo lo afectan los alimentos el ejercicio y volverse amigo de la enfermedad con conocimiento y luego en tercera medida hay otra parte que es la parte de los grupos de apoyo es decir hay otros estudios científicos que demuestran que aquellos pacientes que forman parte de grupos de apoyo de pacientes que están en su misma situación les ayuda muchísimo a tener mejor adherencia al tratamiento a seguir mejor los cambios de hábitos y sobre todo a impactar positivamente en sus glucosas y en hacer que esos hábitos se mantengan a largo plazo en este sentido yo por ejemplo éticamente he visto que la ciencia dice que eso es lo que mejor funciona y yo lo que he hecho es aplicar todo eso en un programa online donde le demos seguimiento a los pacientes yo mismo y por parte de mi equipo y con un grupo también de apoyo que es todo lo que estábamos hablando unirlo de una misma forma para que los pacientes tengan todas las herramientas que necesitan para mejorar pero con una guía clara sin que necesiten mucho tiempo en concreto mi programa se llama el método stop diabetes o si alguien quiere ha escuchado hablar de él y nos basamos en eso darle un plan de acción un plan de acción claro a los pacientes para que desde su casa pueda mejorar su situación y bajar la glucosa y reducir la medicación en menos de tres meses siguiendo esas pautas no solo gracias a mí sino también gracias a todos sus compañeros que les van a apoyar les van a compartir sus éxitos y sobre todo van a darse cuenta de que el cambio es posible y que la mejora está ahí simplemente hay que bueno que estar fuertes crear esos cambios mantenerlos y sobre todo sentirte bien contigo mismo y ver que haces las cosas por amor a estar mejor y a estar sano y no por miedo a lo que te pueda hacer la enfermedad que eso al final hace que no estés nada a gusto con la situación Enol ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te podemos leer? redes sociales o sitio web y nos repetís el nombre de tu programa para quien quiera para quien quiera buscarlo todo el mundo me puede encontrar en redes sociales como en Instagram TikTok Facebook como Enol Siena y luego también tengo un canal de YouTube educativo donde tenemos multitud de vídeos donde profundizamos más y ayudamos más a los pacientes que se llama igual Enol Siena y repito que en mi programa se llama El método Stop Diabetes y de vez en cuando hacemos formaciones gratuitas intensivas para pacientes para que puedan aprender más y si sienten que este programa les puede ayudar pues te aseguran a los compañeros en las ediciones que vamos haciendo porque creo que es algo diferenciador que nosotros implementamos y que creo que es muy importante que nosotros lo hacemos los programas por ediciones entonces cuando tú te unes a un programa con nosotros empiezas con todos los compañeros a la vez vais al mismo nivel entonces no hay esos agobios de uy mira esta persona va más avanzada que yo uy que mal voy yo y eso angustia mucho a la gente entonces iniciamos procesos donde todo el mundo va a la vez para que todo el mundo sienta que está en el mismo punto y que nadie se bloquee son programas anti excusas donde buscamos darles soluciones a la gente y al final pues hay que evitar todos esos bloqueos posibles y así lo hacemos como te digo el programa se llama el método stop diabetes y en toda la red me podéis encontrar como Enol Sierra es mi nombre y apellido no es un nombre artístico ni nada es como me llamo así abierto para la gente estuvimos con Enol Sierra especialista en diabetes Enol muchísimas gracias gracias por tu tiempo un placer de verdad estar aquí con vosotros y gracias también a vosotros por concienciar y dar visibilidad a la diabetes que es una enfermedad muy muy importante y pocos medios pues le dan esa difusión así que gracias a vosotros gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti